Gran duelo en el norte del país, en el sábado futbolero. Vienen de ganar, convencer y golear. Ahora desean repetir la dosis ante la difícil visita que muestra poder, contundencia y un fútbol que puede aniquilar a cualquiera. Así se juega el fútbol mexicano, sábado. Santos, rayados. A las 10.55, 9.55, Centro 7.55, Pacífico, por Univision y TUDN. Gracias.